Es que no es tan simple el asunto, no son medios de comunicación, son medios de manipulación, son los guardianes del status quo, no nos equivoquemos. En Ecuador y en gran parte de América Latina esos medios pertenecen a unas élites que siempre nos han dominado y van a tratar de destruir a cualquier gobierno que intente cambiar las cosas. Son los guardianes del status quo, pero también caen en una gran inconsistencia. Yo creo que ningún periodista tiene derecho a mentir, a manipular en nombre de libertad de expresión, pero además están asumiendo un rol político, pero no quieren aceptar respuestas políticas. Ellos le pueden decir todos los días al presidente inépto, ladrón, corrupto, y usted no le puede decir incompetente porque está tentando contra la libertad de expresión. ¿Qué hace Baja en esa nube de Rosada? Si asumen un rol político, que sepan soportar respuestas políticas. ¿Pero no es papel de los medios, de la prensa en particular, criticar al poder? ¿Quién está contra eso? La crítica inteligente como la suya bienvenida, pero no critican, mienten. No porque sea opinión, puede ser en base de hechos inventados. Entonces, yo estoy contra el gobierno de Correa porque Correa es un corrupto y tiene cuentas en Suiza. Bueno, demuestra las cuentas en Suiza. Eso no es opinión. Eso es calumnia. O sea, es los hechos. La verdad nos hará libres. América Latina es muy tolerante con la mentira. Es una gran diferencia con el mundo anglosajón. Y nuestra prensa miente y no podemos permitirlo. Ahora todo el mundo discute por los aviones presidenciales. Una vez que el presidente Guillermo Lazo viajó en el avión presidencial oficial del gobierno ecuatoriano a operarse en Estados Unidos, uno de los que lo discutía es este caballero profundo de la justicia, que básicamente le decía, Flaco, antes me criticabas porque yo viajaba en los aviones presidenciales y ahora viajas tú. ¿Cómo es la vida? Eso es lo que le dice Rafa al presidente Guillermo Lazo. Rafa se equivoca porque el problema no es que viaje el presidente en los aviones presidenciales. Esta vez estos aviones que compraste a 80 millones de dólares, que de hecho están con sobreprecio y por eso no se pueden vender, llevan presidente de la república a hacer algo. Luego vamos a discutir si debía o no hacerse, pero va a hacer algo y lleva un presidente. No lleva narcovalijas, no lleva aviones fantasmas que iban a paraísos fiscales y no estoy hablando de mitos. Veamos esto, esta es una infografía de Diario del Comercio que nos cuenta cómo viajaron más de 40 veces los aviones presidenciales, tanto el Legacy como el Embraer, a paraísos fiscales. ¿Qué hacían en los paraísos fiscales? Hacían de todo. Vamos a ver. El señor Herrera, que era ministro de Finanzas del Correísmo, asegura, según la nota de Diario del Comercio, si me la pones en pantalla, asegura que él iba a las Bahamas, escuchen esto, iba a las Bahamas, que lo pongo porque no me lo creo, sino, a reunirse con los multilaterales. O sea, el ministro Herrera del Correísmo decía que en las Bahamas, ahí en Bermudas, en Barbados, en las Bahamas, en Bermudas, se reunía con el presidente del BID, del FMI, del Banco Mundial, porque claro, no puede reunirse en las sedes que están en Washington y en otros lugares civilizados. No, 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 Herrera se tenía que reunir en las Bahamas, porque era un correísta. El canciller viajó 24 vuelos a paraísos fiscales que no tienen ni el manifiesto de pasajeros, no sabemos quiénes iban, ni los pesos exactos del equipaje. El canciller Patiño, se refiere. ¿Saben qué pienso yo cuando escucho que un avión viajaba sin peso y balance con Patiño adentro? Disculpen, me picó la nariz. Es que la narcovanija, viejo, ¿qué crees que llevaba Patiño ahí? ¿A la moza? No creo que tenga moza Patiño, además. Y escucha, que esto no acaba aquí. El propio presidente Rafael Correa, que ahora se queja, viajaba con frecuencia a Cabo Verde. De hecho, seis viajes se realizaron a Cabo Verde como uno de los destinos más visitados. Cabo Verde, ponle la foto de Cabo Verde para que la gente entienda que es Cabo Verde. Esto es lo que hay en Cabo Verde. Acá iba Correa, seis oportunidades con el avión presidencial. ¿Qué hay aquí? Un paraíso fiscal. ¿Para qué vas al paraíso fiscal? No sé, ahí te lo dejo, Rafa. El viaje del presidente Lazo. ¿Hay alguna información? Para mí es un evento privado de la salud del presidente, pero de todas formas es de interés público. ¿Hay alguna información que se pueda proporcionar? Es de interés público. Bueno, mañana se va a realizar la cirugía. Escuchaba que ahora hablaban más temprano sobre el tema del avión. Quiero dejar claro que eso es un tema de la casa militar. El presidente no quería tomar esa decisión, pero prácticamente tenemos dos caminos. Está obligado a hacerlo porque o se reforma la ley o se reforman los reglamentos en el tema de la casa militar o se venden los aviones. Y el problema es que no se pueden vender fácilmente porque el precio que tienen los aviones y que se pagaron en las épocas correístas no corresponden a los precios de mercado que hoy tendrían. Entonces venderlos por debajo del precio... O sea, estaban sobrepreciados los aviones. Exactamente. Venderlos por debajo del precio que exige la ley pudiera ser considerado un perjuicio del Estado. Así que eso es un tema que tendrá que evaluarse. Y tú me dices que el presidente no quería viajar en esos aviones, que lo obligaron. Tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo porque... Pero no se obliga al presidente de la República. No es que eso... Porque el presidente, al igual que cualquier otro funcionario, tiene que cumplir la ley. Y el presidente Lazo, si algo ha sido, es respetuoso el cumplimiento de la ley. Y la ley lo obliga a viajar en el avión presidencial. Por seguridad, por supuesto que sí. La casa militar tiene sus arreglas. Y cuando Otto Zenerholzner se iba en vuelo comercial, hacía algo ilegal. Exacto. Pregúntele a Otto. Yo no tengo idea. El tema es que el presidente Lazo, la casa militar, le dijo que esto era un tema de seguridad del Estado. Y él tuvo que tomar los aviones presidenciales. O se reforma eso o se venden los aviones.